Música Luce mucho pero como apesta y la aguja sigue a cero Quiero votar bien quien es el primero Quiero votar bien quien es el primero Cuántas veces sus mentiras han costado llanto de luna Y han tapado las heridas sin escucharse una voz Cuántas veces engañados por mirar hacia otro lado Confundidos, deslumbrados por su falso restando Música Conecta la televisión y escurecen tu noción Nunca serás taparé como viendo a otro sin red Y el mundo es tu valer y el mundo es tu dios No será bastante para la dimensión No es tu uso de quien permaneció A tus vidas y la cuesta obreción A tus vidas y la cuesta obreción Cuántas veces sus mentiras han costado llanto de luna Y han tapado las heridas sin escucharse una voz Cuántas veces engañados por mirar hacia otro lado Confundidos, deslumbrados por su falso desmando Música 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 Pobre Carmela Que la recordará Cuando se muera Vieja y sin imaginar Pobre Carmela No pudo resistir La pasarela Deja, sucede a mí Pobre Carmela Quién la recordará Cuando se muera Vieja y sin imaginar Pobre Carmela No pudo resistir La pasarela Deja, sucede a mí Pobre Carmela Suena, suena, suena Pobre Carmela Deja, suena, suena Peji, suena No pudo resistir Si no apagra Música Gracias por ver el video.